Argemona desde casa regresa esta semana presentando a celista Isaac Ricardo Loreto, quien nos va a estar interpretando el Esquerzo, el segundo movimiento de la sonata para violonchero solo del compositor cubano Leo Brauer. Brauer es muy conocido a nivel internacional como guitarrista y como compositor de obras para guitarra, sin embargo en su amplio catálogo tiene obras para otros ensambles de música de cámara, para otros instrumentos, coros, orquesta, etc. Esta obra, la sonata para violonchero solo, una magnífica obra en cuatro movimientos, fue escrita por Brauer en 1960, cuando recién terminaba sus estudios en los Estados Unidos. Isaac Ricardo Loreto es un violonchero venezolano que ya ha sido invitado anteriormente a Argemona desde casa y es por eso que hoy vamos a aprovechar para hacerle unas pequeñas preguntas. Bienvenido Isaac, muchas gracias a la nube de Argemona por estar nuevamente con nosotros. Isaac, como bien dije, Brauer es muy conocido como compositor de obras para guitarra. Esta sonata para violonchero no es tan conocida. ¿Cómo llegó a tu conocimiento la existencia de esta obra? Hola, agradecido una vez más de poder estar con todos ustedes en este espacio. Sí, esta obra llegó a mí en los estudios que estuve realizando de maestría en la Universidad Simón Bolívar, que es un centro especializado en repertorio latinoamericano del siglo XX y XXI. En esa necesidad de profundizar sobre el repertorio compuesto para violonchero fue que tengo mi encercamiento a esta obra y la incluí en mi repertorio de concierto de Grau. La encontré de verdad una obra verdaderamente fantástica y muy poco abordada por los intérpretes de esta región, entonces surgió la curiosidad de poder abordar y darle difusión a esta magnífica obra del maestro Leo Brauer. Isaac, cuando Brauer escribió esta sonata hace ya 60 años, ¿cómo era su técnica, como compositor? Brauer es un gran guitarrista, pero ¿cómo es la obra desde el punto de vista técnica para el violonchero? ¿Conocía a Brauer los recursos y la técnica de este instrumento? Sí, totalmente. El maestro conoce perfectamente las bondades y registro de este instrumento. Se puede ver claramente que entre la versión de 1960 y la de 1994 hubo un enriquecimiento de las armonías, de inclusión de notas, de dificultad, por así decirlo, y conlleva también una exigencia a la hora de ejecutar pichicatos, ya que el maestro Brauer, por ser guitarrista, incluye la ejecución de pichicatos dobles y también la orientación de cómo deben ser tocados. También por tener mucha armonía cuartal, la naturaleza, este tipo de intervalos representan que la afinación tiene que ser justa y muy precisa, lo cual hace un verdadero reto para ejecutar esta obra. Y sí, se ve completamente que el maestro domina perfectamente el lenguaje compositivo para el violonchero. Muy bien, Isaac. Una última pregunta. Tengo entendido que tú interveniste en el manuscrito de la obra junto con otro colega. ¿Cuál es tu aporte a esta obra, a esta partitura? ¿En qué se diferencia la versión de Isaac Loreto de las otras versiones anteriormente grabadas y publicadas de esta obra? Sí, la idea básicamente es ofrecer una visión muchísimo más amigable desde el punto de vista del intérprete. Ya hay numerosas ediciones de bibliotecas, casas editoriales e intérpretes, pero esta busca precisamente ofrecer una alternativa en cuanto a visitaciones, arcadas y propuestas interpretativas además. Estuve trabajando junto con Alejandro Gutiérrez, quien es violonchero también, en la transcripción de esta obra y en la revisión que nos tomó cerca de casi dos años, culminar este trabajo, el cual está disponible, bueno, para todos ustedes. Y es como un aporte, ¿verdad? A esta gran obra que merece ser difundida y abordada aún más por los ejecutantes que hacemos vida en esta región, ¿no? Es como que una visión muchísimo más accesible para que de pronto pueda ser abordada muchísimo más en el futuro por todos los ejecutantes latinoamericanos. Muy bien, amigos, ha sido Isaac Loreto. Ahora los invitamos a disfrutar del segundo movimiento de la sonata de Leo Brauer para violonchelo solo. En nombre de Juan Carlos Muñoz y el mío propio les damos las gracias a Isaac por compartir su música con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.